Eso, 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 eso. Soy una del chino, que nos importa el mundo entero, si nuestro amor es un delito, corazón, así. Y nos levantamos a dar su cara Y las palmas arriba que suelen Palmas, palmas, palmas arriba, palmas Y una balteceta, ay que rico Y una balteceta con sabor Y una balteceta, ay que rico Y una balteceta Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Bajo el manto oscuro de la noche Es cuando más yo pienso en ti Como quisiera tenerte entre mis brazos Escondidas amarte, mi amor Pero tienes tu dueña, tienes tu ¿Quién crees? Yo soy tu amante Pero tienes tu dueña, tienes tu Siempre en mente, soy tu amante Corazón, nuestro destino Es ser simplemente amante Y nada más Corazón, corazón mío Hay amor mío Corazón Y nos levantamos Bolivia Corazón, corazón mío Con el sol de coltura Con el sol de coltura Y eso el tono Y eso el tono Y eso el tono Bien, bien, bien Y las palmas arriba ¿Cómo dicen? Palmas, palmas Palmas arriba, palmas Y como mueven la tiendida a la cadera Y una balteceta Una vueltecita, ay que rico, una vueltecita, con sabor Una vueltecita, ay que rico, una vueltecita Muévete un poquito más, ay que rico Muévete un poquito más, con sabor Muévete un poquito más, ay que rico Va el manto oscuro de la noche Es cuando más yo pienso en ti Como quisiera tenerte en mis brazos Es cuando ibas a amarte, mi amor ¡Qué cariñané! ¡Platíntalas! Pero tienes tu huella, tienes tu amor Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu huella, tienes tu amor Simplemente soy yo tu amante Y una vueltecita, ay que rico Una vueltecita, con sabor Y una vueltecita, ay que rico Y una vueltecita Vas y no por aquí, vas y no por allá Vas y no por aquí, vas y no por allá Vas y no por aquí, vas y no por allá Pero tienes tu huella, tienes tu amor Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu amor Simplemente soy yo tu amante Simplemente amantes Amantes, amantes y me amas Ay amor mío, corazón Corazón mío, mi amor Y como mueve el sol de cocina ¡Qué, qué, qué! Date esa bolsita ¡Qué, qué, qué! ¡Saya cabalcita! ¡Qué, qué! Date esa bolsita ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Quédelo! ¡Puídalo! ¡Gózalo! ¡Con fragancia sin límite! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!